Hola, ¿cómo están? Qué gusto y qué placer acompañarles. Bienvenidos. Esto es Jugada Crítica. En Sri Lanka, los ciudadanos reclaman el cambio total del gobierno, por lo que se rehúsan a que el dirigente interino, hoy presidente encargado de la nación, Ranil Vikermsin, lidera el país y se exige también de imita de forma inmediata. El mandatario interino ha señalado que permitirá protestas pacíficas hasta la convocatoria de las elecciones. Cotabaya Aracapaxa dimitió al cargo, recordemos, vía correo electrónico ante el Congreso tras huir a Singapur. Sri Lanka atraviesa momentos críticos, algo que los expertos han considerado una tormenta perfecta. Un país que tiene una deuda superior a los 51 mil millones de dólares. ¿Cómo van a salir de la crisis? La peor registrada además en la historia de esa nación. Los desafíos serán muchos en medio también de los intereses geopolíticos. Vamos por ello a desplegar nuestro tablero. Inicia la jugada. ¿Me acompaña? El gobierno de Aracapaxa intentó paliar la crisis aplicando diversas medidas, entre ellas acudir al Fondo Monetario Internacional y establecer semanas laborales de cuatro días. Pero cualquier de estas formas, a comienzos de julio, derivaba en este estallido. Advertió además que el país le quedaba en combustible para apenas un día, declarándose días después en bancarrota. Vamos a revisar por ello algunas declaraciones. Dado que Sri Lanka tiene una orgullosa historia de ser una de las democracias más antiguas del sur de Asia, ser un momento histórico e importante para la historia de la política mundial, implementar dicho proceso dentro de un marco totalmente democrático y transparente. Especialmente, le pido al honorable y amoroso pueblo de Sri Lanka que facilite un ambiente pacífico y adecuado para que todos los miembros del Parlamento participen en el proceso parlamentario con conciencia e independencia. Según la Constitución, la próxima semana el Parlamento se reunirá y tomará medidas para seleccionar un nuevo presidente. Dentro de ese breve periodo, he sido conferido temporalmente con las responsabilidades del presidente interino. Dentro de ese breve periodo, espero tomar varias medidas urgentes. El pueblo de este país espera un cambio en el sistema político. Seguimos comprometidos y nos unimos a ellos para salvaguardar la ley y el orden. Seguimos comprometidos con salvaguardar la democracia. Sigo comprometido con salvaguardar la Constitución de Sri Lanka. En ningún momento permitiré ni alentaré ningún acto que viole la Constitución. Seguiremos apoyando al pueblo de Sri Lanka en su intento de hacer realidad sus aspiraciones, su prosperidad y progreso a través de medios y valores democráticos, así como instituciones establecidas y un marco constitucional. Como amigo, vecino y socio, China espera sinceramente que todos los sectores de Sri Lanka tengan en cuenta los intereses fundamentales del país y el pueblo y trabajen juntos en solidaridad para superar las dificultades actuales. Se esfuercen por restablecer la estabilidad, revitalizar la economía y mejorar el sustento de las personas. Como amigo, vecino y socio, los ciudadanos de Sri Lanka se aseguraron de ejercer nuestro derecho a protestar pacíficamente para asegurar que renunciaran. Esta es una victoria monumental e histórica para todos los habitantes de Sri Lanka, para todos nosotros. Las protestas no han cesado. En esa nación vamos a sumar la actualidad informativa con nuestra corresponsal desde Beijing, desde China, Iransi Peraza, para que nos aporte otros datos. Saludos, Iransi. Saludos, gracias por el contacto. Pues la renuncia del presidente de Sri Lanka, Gotabaya Rayapaksa, fue confirmada oficialmente en la jornada de hoy. Así lo anunció el presidente del Parlamento de Sri Lanka, quien aseguró que el mandatario le hizo llegar su carta de renuncia días después de que saliera de manera intespectuosa del país, primero rumbo a Maldivas y después a Singapur, ante el empeoramiento de las protestas que en las últimas jornadas tomaron las instituciones públicas de Sri Lanka en rechazo a la grave crisis económica que vive su país. La renuncia de Rayapaksa y de todo su gobierno era una de las principales demandas de los manifestantes que culpan a su administración de la grave crisis económica que vive esta nación del sur de Asia, considerada la peor desde su independencia y debido a ello en las últimas jornadas habían empeorado las protestas con la toma de las principales instalaciones públicas, sobre todo el Palacio Presidencial, pero en la jornada de ayer los manifestantes aseguraron que abandonarían esos edificios como muestra del carácter pacífico de su protesta, pero aseguraron que seguirían exigiendo la renuncia de los responsables económicos a quienes culpan de esta crisis. Ahora, con la renuncia de Rayapaksa, el primer ministro Ranil Riquemesing se mantendrá como mandatario en funciones hasta el próximo 20 de julio, cuando el Parlamento de ese país tiene acordado reunirse para escoger a un próximo presidente en una elección exprés. Y si bien se cree que este nuevo mandatario podría estar poco tiempo en el poder, pues tendrá entre sus principales misiones tratar de encontrar soluciones lo más pronto posible a la grave crisis económica que vive este país por la falta de divisas que le impiden comprar productos básicos, medicamentos, también combustible y también tendrá que sentarse y avanzar en las negociaciones, sobre todo con el Fondo Monetario Internacional, teniendo en cuenta que desde abril pasado, Sri Lanka puso en moratoria su deuda externa de 51 mil millones de dólares. Si bien el gobierno de Sri Lanka atribuyó la crisis a la pandemia y a otros factores que afectaron la industria del turismo, una de sus principales actividades económicas, expertos y la población acusan a una gestión deficiente del gobierno, abusadas políticas neoliberales e incluso a una mala gestión fiscal. En medio de este contexto, diversos países han ofrecido ayuda a Sri Lanka, China, la India, también otras naciones han pedido una transición gubernamental pacífica. China ha dicho que está dispuesta a negociar con Sri Lanka para encontrar una salida mutuamente beneficiosa a la deuda bastante abultada que tiene Sri Lanka con el gigante asiático, mientras la India y organismos financieros internacionales también han ofrecido préstamos a Sri Lanka, pero los expertos recuerdan que para esto debe haber un gobierno estable en el poder en ese país para emprender las negociaciones y también el llamado rescate económico que los expertos advierten igualmente tendrá un severo impacto en las clases más pobres de ese país. Pues hasta aquí toda la información, ahora devuelvo la señal. Muchísimas gracias con los últimos acontecimientos sumados también a este tema que centra nuestra atención y nuestro análisis a Iransi Peraza. Vamos a ubicar en el mapa el país donde hoy centramos nuestra atención y también nuestro análisis. Esto es Sri Lanka. Sri Lanka, oficialmente República Democrática Socialista de Sri Lanka. Es un país insular que se ubica en Asia Meridional. Tiene una superficie de 65.610 kilómetros cuadrados. De ellos, solo 870 kilómetros es agua. Rodeada por el Océano Índico, limita al noroeste con la India, de la que está separada por el Estrecho de Pal. Su capital y ciudad más poblada es Colombo. Sin embargo, el país también tiene una capital legislativa. Sri Hayawar de Napuracote cuenta con una población de 21.641.603 habitantes. Según su constitución, sus idiomas oficiales son el singalés, hablado por el 87% de la población, y desde 1888, el tamil, hablado por el 28,5%. Durante su colonización, la isla obtuvo el nombre de Ceylon, hasta que se le nombró oficialmente Sri Lanka en 1972, aunque se siguió utilizando el primer nombre para asuntos comerciales. Debido a su forma y su proximidad con la India, se le llamó la lágrima de la India. Además, ha habido una fuerte influencia cultural. Por su ubicación geográfica, la economía de Sri Lanka está basada en la agricultura, especialmente en la producción de té. Además, el país también vive de la exportación de té, caucho, café, coco, azúcar y otros bienes agrícolas, que son una fuente importante para la nación. El turismo también se ha convertido en una parte primordial para el desarrollo económico del país. Posee una limitada reserva de recursos naturales, en los que destacan la caliza, el grafito, las arenas minerales, piedras preciosas, fosfatos, arcilla y energía hidroeléctrica. Sri Lanka es miembro de la Organización de Naciones Unidas, el Organismo Internacional de Energía Atómica, el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola y de la Organización Mundial del Comercio. Vamos a marcar la primera pausa en esta jugada crítica con ella. Les compartimos, como siempre, nuestra jugada estratégica con la invitación para que nos sigan a través de nuestras cuentas en esta plataforma digital, arroba jugada crítica, arroba Paola P. Telesur a su disposición. La jugada estratégica de hoy, ¿qué tanto influirá el Fondo Monetario Internacional en la elección del nuevo presidente de Sri Lanka? Tomando en cuenta, además, su importancia en el Indo-Pacífico, ¿quién se beneficia de la inestabilidad del país insular? Cuando regresemos, vamos a someter el tema al análisis. Ya volvemos. Vamos a revisar cómo se encuentra Sri Lanka, puertas adentro. En este 2022, Sri Lanka atraviesa la peor crisis económica y financiera de su historia producto de una combinación de diversos factores que han llevado a miles de ciudadanos a tomar las calles en multitudinarias manifestaciones, las cuales han provocado incluso la renuncia del presidente, Gotavaya Rajapaksa, y los 26 ministros que componían su gabinete. Aunque algunos expertos atribuyen la crisis a las consecuencias dejadas por la pandemia de COVID-19, los orígenes podrían remontarse a varios años atrás. Solo entre 1965 y 2016, Sri Lanka firmó con el Fondo Monetario Internacional unos 16 acuerdos para la implementación de programas de rescate. Según datos publicados por el Banco Asiático de Desarrollo en 2019, apuntaban a que la nación ya era una economía clásica de doble déficit, caracterizada por elevados niveles de deuda, una excesiva dependencia de los flujos de capital extranjero, una depreciación constante de su moneda y altas tasas de interés. Luego, con la llegada de la pandemia, la disminución del flujo turístico ocasionó un agotamiento de las divisas. La falta de monedas extranjeras dejó al país sin dinero para pagar las importaciones de productos básicos y a sus ciudadanos sin artículos de primera necesidad. Tras ello, la inflación se disparó y los precios de los alimentos registraron un incremento del 57%. La escasez se volvió tan crítica que las autoridades concedieron un día libre a los trabajadores para que pudieran realizar actividades agrícolas desde sus viviendas y cultivar sus propios alimentos. A esto se suma el conflicto en Ucrania, que inició en febrero de 2022 y que, al igual que al resto del mundo, también afectó a Sri Lanka. El aumento de los precios del petróleo empeora la situación. Los ciudadanos debían realizar largas filas para recargar combustible y gas doméstico. Actualmente, la deuda externa de Sri Lanka asciende a alrededor de 50 mil millones de dólares y justo en abril pasado, el Banco Central del país anunció que suspendía temporalmente el pago de 7 mil millones de dólares que permitirían reducir el monto de la deuda. Como si fuera poco, el pasado mes de mayo, el gobierno volvió a solicitar un préstamo al FMI de 160 millones de dólares. Vamos a someter el tema análisis. Recibimos a nuestros invitados. Nos acompaña desde la Argentina Sebastián Salgado, el es analista geopolítico. Y sumamos también a Wadi Calvo, analista internacional especializado, sobre todo en Oriente Medio, Asia y África. Qué placer tenerlos ambos en este programa. Gracias por su tiempo para Telesur. Vamos a empezar con Wadi Calvo. Le pido a Sebastián que se mantenga en línea con nosotros. Wadi, es importante tener una primera lectura, un primer matiz de lo que realmente está sucediendo en Sri Lanka. Es decir, ¿era insostenible llegar hasta este momento? ¿Qué nos dices? Bueno, primero quería saludar a Sebastián. Y sí, respondiendo a su pregunta, era insostenible la situación del gobierno que se puso en fuga literalmente hace dos días. Se escapó Rajapaksa, miembro de una dinastía en Sri Lanka. El apellido está relacionado a momentos muy oscuros de la historia de la isla, prácticamente desde el principio de la isla. El ahora ex presidente que rumbo a Arabia Saudita fue responsable de importantes masacres contra la resistencia tamil en la guerra civil de principios de este siglo. que le costó la vida a más de 40.000 personas y él ha sido responsable de muchas de esas muertes, desapariciones, torturas. Con ese background llegó a la presidencia y se dedicó literalmente a saquear al país junto a diferentes miembros de su familia que ocupaban cargos en un interior tan importante como el de finanzas. Los entuertos con el FMI, que ya sabemos, y cualquier argentino podría hablar horas sobre los desatinos que ha hecho este ente de ocupación que es el FMI. Bueno, ha hecho de la economía de Sri Lanka una cuestión muy endeble a la que se le suma la pandemia. Sri Lanka es un país que vive mucho el turismo. La pandemia obviamente redujo mucho sus ingresos. A lo que ya venía lastimada es el 2019 tras una serie de ataques terroristas en Semana Santa que también había reducido mucho la llegada de turismo internacional. Y a todo esto, la contraofensiva rusa en Ucrania, la prolongación de esta crisis europea que ha puesto patas para arriba todas las economías del mundo, bueno, han sido la frutilla de esta torta, ¿no es cierto? Entonces, el gobierno que se ha puesto en fuga en estos últimos dos días no tenía otra solución. Ahí está la primera lectura que nos comparte Guadicalvo en torno a la situación de Sri Lanka, una nación que ha entrado en bancarrota. Se declaraba también días después de que anunciase la intención de dimitir al cargo. Finalmente lo hizo mediante un correo electrónico remitido al Congreso y el mismo ahora será remitido al Ministerio Público de esa nación para verificar su autenticidad. Lo cierto es que en el país ya hay un presidente interino, un encargado de esa nación, cargo que ha recaído en el primer ministro. Sebastián Salgado está con nosotros. Sebastián, dentro de los retos y desafíos que tendrá que entablar el nuevo presidente electo por el Parlamento, será justamente esta renegociación con el Fondo Monetario Internacional. ¿Qué influencia va a tener este organismo para la elección del presidente? Es decir, ¿qué mensaje tendrá que enviarle al Parlamento al Fondo Monetario Internacional en medio de una crisis económica galopante y que está prácticamente supeditada a un rescate? Lo podemos ver así cuando además el presidente encargado, el presidente interino, ya ha dicho que hará una modificación a una enmienda constitucional para darle más poder al Parlamento. ¿Cómo entender ese mensaje? Hola, un gusto saludarte nuevamente. Aprovecho también para saludar a Wadi. Bueno, yo sí difiero en algunas perspectivas, sobre todo decirte que desde mi análisis estamos ante la presencia de lo que se considera un golpe blando, una revolución de colores. Para el caso asiático no habíamos tenido tantos ejemplos, pero creo que hay una cantidad de indicios importantes para que vayamos teniendo en cuenta esa posibilidad. Es cierto y comparto con Wadi que la familia Rajapacha ha gobernado, si se quiere, con mano de hierro el país y que han enrocado a diferentes miembros de la familia en los ministerios, como primeros ministros, como presidente, pero al mismo tiempo les tocó una situación de intento de pacificar al país después de lo que fue la guerra civil, que de alguna manera fue una herencia. Recordemos que Sri Lanka es independiente solo desde 1948. Antes de eso era una colonia británica y los británicos habían traído desde el Lendi a una cantidad impresionante de gente para que trabajara en sus cosechas, sobre todo vinculados al arroz, al caucho, al té, y que cuando ellos se fueron toda esa gente quedó en el norte de Sri Lanka que son, como mencionaba recién Wadi, los tamiles que formaron esta agrupación que fueron los tigres tamiles que promocionaban la independencia del norte de Sri Lanka. Entonces, el lugar y el momento que le tomó a la familia Rajapacha para pacificar el país no fue fácil, pero sin duda hubo vulneraciones de derechos humanos. Dicho esto, y vinculado a la crisis económica, me parece importante destacar también que no solamente existió la pandemia, siendo que es una isla hermosa naturalmente y geográficamente y tenía mucho turismo, sino que antes ya hubo una serie de atentados terroristas en el año 2019 que empezaron a mermar el turismo, por lo cual podemos empezar a ver una serie de acciones en el detrimento de la economía de Sri Lanka. Y además también es importante recordar que Sri Lanka se había propuesto ser el primer país libre de pesticidas para sus cosechas. En su vecino, en la India, con 1.300 millones de habitantes, tienen el mayor índice de granjeros que se suicidan por los paquetes de monocultivos transgénicos que le imponen a la India. Sri Lanka se había propuesto ser el método contrario, de tratar de ser un país que produzca alimentos, pero libre de fertilizantes vinculados con el petróleo, insecticidas que pudieran dañar no solamente el ecosistema, sino el consumo de los propios alimentos y como ustedes saben, el glifosato en gran parte de América Latina hoy en día está envenenando no solo los alimentos, sino en la propia sangre de la gente que lo consume. Entonces, vemos una serie de alimentos sumados, si me lo presentís una cosa más, Paola, por ejemplo, a la presencia de Victoria Nuland este mismo año. Victoria Nuland, subsecretaria de Estado del gobierno de los Estados Unidos, que fue la artífice del golpe de Estado del Euromaidán en Ucrania desde el año 2014, que andaba con bolsitas de alimentos repartiendo y que dijo en el Congreso de Estados Unidos que habían invertido miles de millones de dólares en el cambio de gobierno en Ucrania. Victoria Nuland estuvo este año, está la USAID presente, que sabemos que conforma una red de organizaciones y fundaciones para financiar a partidos adherentes al gobierno de los Estados Unidos y, lógicamente, como vos bien decís, existía, por este endeudamiento de la familia Rajapaksa y del gobierno, un acercamiento al gobierno de China y de Rusia en busca de financiamiento. Y estos acercamientos ya eran parte de una realidad en los últimos meses que le iban a conseguir financiamiento a menores tasas de lo que le estaba proponiendo el Fondo Monetario Internacional. Y cuando vemos como un elemento más que las manifestaciones fueron multitudinarias pero que al mismo tiempo no hubo un solo muerto. Hay que recordar que la familia Rajapaksa no reprimió y todavía tenían el control del ejército porque el presidente Rajapaksa cuando huyó, huyó a una base militar. Eso significa que todavía tenía el control del ejército y no reprimió. Y tampoco ni siquiera había un estado de queda. Lo primero que hace el actual primer ministro que buscará consenso para formar gobierno nuevamente es imponer un toque de queda desde ayer en Sri Lanka desde las nueve de la noche hasta las cinco de la mañana la gente no puede circular por las calles. Entonces creo que hay una serie de elementos importantes en los cuales nos pueden llegar a dar indicios de que estamos frente a lo que se conoce como un golpe blando. Por esta razón muchos expertos también han calificado la crisis que vive Sri Lanka como una tormenta perfecta. Preguntarte dentro de los favoritos para suceder o asumir el cargo de presidente se encuentra muy marcada la oposición. ¿Responderá a tu análisis a ese intento o a este golpe blando que atraviesa el país insular? ¿Así lo podemos ver? La oposición es una coalición de partidos que ya está siendo financiada por la USAID desde antes. Por eso nos vamos a encontrar con un partido de gobierno que va a ser funcional en los intereses de Estados Unidos. Vimos esta misma semana el juicio por la invasión al Parlamento que se hizo en Estados Unidos cuando Donald Trump no reconoció las elecciones en las cuales ganó Biden pero ellos ahora saludan el golpe de Estado en Sri Lanka que fue justamente lo mismo la ocupación de la casa de gobierno la gente entrando y tirándose la pileta grabándose sacándose selfies en la cama del presidente y eso al gobierno de los Estados Unidos le parece fantástico. Si abrimos un poquito más el mapa Paola nos vamos a encontrar una situación en la cual tenemos que recordar que la India como parte de los BRICS es el país que todavía no tiene la impronta política de enfrentamiento con los Estados Unidos pero que sí es potencia nuclear y así como han conseguido a Taiwán para hacer la cabecera de playa contra la República Popular China así como están consiguiendo a Ucrania para hacer la cabecera de playa contra la Federación Rusa seguramente los Estados Unidos en este cambio de gobierno que están impulsando ellos mismos en Sri Lanka en Colombo buscar esa isla busque ser la base de operaciones para en el caso de que India termina de unirse no solamente a los BRICS como proyecto económico sino también como proyecto militar es una de las zonas que también se centra en esta tensión en la zona del Indo-Pacífico le pregunto a Wadi Calvo quien se beneficia entonces de esta crisis de esta inestabilidad en Sri Lanka que lectura hacemos bueno comparto lo que lo que expuso Sebastián acerca de lo del golpe blando aunque aunque creo que el gobierno que existe hoy en India Estados Unidos no creo que necesite la construcción de una base en Sri Lanka pensemos que Modi es un aliado natural de los Estados Unidos ha estrechado lazos con Israel en contra de Palestina distanciándose obviamente de muchos países musulmanes como Irán ¿no es cierto? Entonces creo que Estados Unidos sí donde vaya a poder poner pie lo va a poner porque la cuestión de Ucrania le ha salido muy mal de donde pensaban que iban a derrotar a a fortificar el Pacífico por la presencia cada vez más amenazante China hay quienes intenten beneficiarse con el golpe pero no creo que eso se vaya a resolver los beneficiados vayan a aparecer rápidamente ¿no es cierto? creo que hay que darle más tiempo a la situación hay que pensar cómo está jugando China en toda esa región que lo está haciendo muy fuerte y la respuesta de Estados Unidos y a la vuelta de la esquina está justamente la fecha para la elección del nuevo presidente de Sri Lanka y vamos a ver por supuesto la tendencia que tendrá en medio de los intereses geopolíticos y geoestratégicos que se manejan allí dentro de este que se ha denominado de acuerdo al análisis de nuestros especialistas como un golpe blando en Sri Lanka con intereses geoestratégicos en medio también del cambio del orden mundial tratando de contener a China y tratando de aislar internacionalmente a Rusia por el despliegue de esta operación militar desde el 24 de febrero en Ucrania les pido a ambos que se mantengan con nosotros vamos a hacer una breve pausa no sin antes reiterar usted que está en casa nuestra jugada estratégica para que participe con nosotros recuerde que su opinión nos interesa que tanto influirá al Fondo Monetario Internacional en la elección del nuevo presidente Sri Lanka tomando en cuenta su importancia en el Indo-Pacífico quien se beneficia de la inestabilidad del país insular cuando regresemos profundizamos el análisis ya volvemos vamos a revisar cómo se inserta Sri Lanka en el tablero geopolítico mundial enclavada en la inmensidad del océano Índico se encuentra Sri Lanka una isla en forma de lágrima que no supera los 66 mil kilómetros cuadrados pero que goza de una ubicación privilegiada al estar conectada a las principales rutas comerciales de Asia donde transita cerca del 70% del petróleo además se ubica justo donde dos pesos pesados de la región como son China e India libran su disputa de fronteras de hecho Sri Lanka formó parte del territorio indio como una península conectada a través del puente de Adán al ser una isla la nación produce muy pocos productos sin embargo los puertos poseen un valor inigualable pues el país es una pieza imprescindible para los flujos marítimos que se mueven entre el oriente y el occidente según expertos por allí circulan unos 300 barcos al día de hecho el puerto de Colombo es el vigésimo cuarto con más tráfico de contenedores del mundo y el más importante en el sur de Asia pues conecta a la región con Europa Oriente Medio y África en este sentido la nación ha impulsado la ampliación y mejoras de las infraestructuras portuarias como patios de contenedores almacenes de reenvío e instalaciones de abastecimiento al mismo tiempo también ha desarrollado puertos secos conectados a carreteras y ferrocarriles y puertos naturales como los de Gal Canca Santuraya y Trincomale sobre este punto China, India e incluso Japón se han convertido en sus principales financiadores de hecho bajo el marco de la iniciativa la franja la ruta Sri Lanka es una zona invaluable para Beijing razón por la cual ambas naciones realizan esfuerzos conjuntos para fomentar sus lazos bilaterales de cooperación seguimos con el análisis en profundidad Wadi Calvo está con nosotros en directo Wadi hay una crisis galopante en Sri Lanka hay una deuda de 51 mil millones de dólares un país que además se declara en bancarrota los desafíos y qué escenario sobre todo se avecina de aquí en más cómo salir de esta crisis algunos plantean que se impondrán mayores impuestos es decir el golpe seguirá yendo contra el ciudadano qué otras medidas podrían implementarse para salir a flote en una situación que además podría convertirse en un efecto dominó con otras naciones considero que las posibilidades de salir de esta situación son muy escasas más allá de la cuestión interna política económica y deuda externa y demás creo que todo está en un en un stand-by hasta que se termine de resolver la cuestión en Ucrania Sri Lanka está a 6.700 kilómetros de Ucrania y está tan afectado como si fuese un país vecino eso pasa en todas las economías del mundo por lo que sin ser una experta en economía obviamente considero que hasta que no se resuelva la cuestión de la Ucrania la situación va a quedar en stand-by se van a arrastrar en esta deuda se profundizará los niveles de pobreza de desocupación todo eso que conocemos nosotros también pero no creo que pueda haber una salida y quizás la situación misma obligue al fondo a reinventar otras soluciones que exigir el pago de la doble porque no lo puede hacer y bueno no se puede rematar el país tampoco como si fuese una cantina ¿no es cierto? entonces es muy compleja la situación como para prever qué se puede hacer pero creo que no es mucho lo que tienen por hacer ahora el nuevo gobierno de Sri Lanka ahora Sebastián ¿qué influencia ha tenido el ahora primer ministro que ocupaba la cartera de finanzas hace un mes justamente en medio de una tensión de crisis tratando de resolver entre comillas los problemas críticos económicos que no tuvieron una salida digamos exitosa porque ya todo esto confluyó en esta tormenta perfecta que derivó en la renuncia y huida del presidente Rajapaksa y con esto además se genera un acercamiento mucho más directo al Fondo Monetario Internacional de ahí va justamente la incidencia en la que quiero marcar va a haber influencia del FMI dentro del parlamento para elegir al nuevo presidente porque esto podría también definir las nuevas líneas de acción de esta nación ya que tú nos decías de manera adelantada que podría utilizarse a esta a esta nación a este país insular como una plataforma de este juego geopolítico que también desarrolla Occidente ¿qué nos dices? Sí, lo hemos visto Paola en esta parte del mundo por ejemplo con la reciente creación del AUKUS esta unión militar entre Australia Reino Unido y los Estados Unidos Australia que de alguna manera había sido un país que había intentado siempre mantenerse al margen de los temas militares en el Pacífico Sur teniendo en cuenta la influencia china bueno ha sido presionada para aventurarse en lo que son los intereses de la política exterior estadounidense los obligaron a renunciar a una compra de submarinos franceses para comprar submarinos nucleares estadounidenses con lo cual lógicamente si llega a desatarse algún conflicto militar en esa zona del Pacífico China ya le anunció a Australia que los Estados Unidos que el Reino Unido tal vez se pueden retirar pero ellos no tienen a dónde retirarse por eso vemos un crecimiento del intento de la influencia occidental para intentar como ustedes anunciaban también en el informe que es muy bueno obstaculizar la ruta de la seda en este caso en digamos en su circulación marítima por eso evidentemente Sri Lanka está en un lugar muy estratégico que es un lugar donde se pueden controlar las rutas marítimas no solamente de parte de las mercancías sino también de la energía que está escaseando tanto en este momento y vinculado a quienes puedan asumir el primer ministro interino daría la sensación de que lógicamente al ser impuestos de esas figuras débiles que van no solo a aceptar los designios occidentales sino que pueden poner al país en una extrema debilidad militar teniendo en cuenta el contexto actual podemos así como lo comparamos con la situación del Euromaidán y ese golpe de estado que derivó en la presidencia de Porchenko y después de Zelensky que sumieron a toda la población ucraniana en este conflicto y este desastre que estamos viendo por designio de las profesiones de la OTAN vamos a encontrar seguramente un gobierno que acepte las imposiciones del FMI un gobierno que vuelva a meter los monocultivos transgénicos en Sri Lanka con Bayer con Monsanto y sobre todo aceptar la militarización de la zona en detrimento de la paz de los ciudadanos de Sri Lanka hay relación alguna cuando revisamos datos para ver si algunas naciones similares viven este tipo de situaciones vemos reflejado Myanmar está también Afganistán que recordemos que además Estados Unidos no solamente ha salido de manera abrupta tras 20 años de invasión que no ha logrado absolutamente nada en su justificativo de lucha contra el terrorismo y que ha congelado recursos económicos importantes para el desenvolvimiento de esta nación lo cierto es que también va a una crisis económica galopante quizás entrar en una recesión sin precedentes es decir ¿hay algún vínculo que relacione todos estos hechos o similitudes que se dan o simplemente son casualidades o causalidades? le pregunto a Guadicalvo no creo que casualidades ninguna Estados Unidos desde el momento que abandonó Afganistán tuvo las cuestiones muy claras para dejar esa zona agitada que no puedan elaborarse políticas económicas que que hagan que solucionen la profunda crisis que se encuentra con el Estado y asimismo afectar las naciones del norte de Afganistán que han sido que son aliadas de Rusia que pertenecieron en su momento a la Unión Soviética se produjo el golpe en Pakistán contra Khan que era prácticamente un aliado del presidente Putin y de China y como señalaba Sebastián el objetivo es en primera instancia atacar la ruta de la seda tanto marítima como terrestre atacar ese gigantesco emprendimiento comercial chino que se ha expandido no solo por Asia sino que ocupa muchos países africanos y bueno es Estados Unidos quien construye todas estas políticas para generar inestabilidad a sus principales enemigos ni siquiera adversarios enemigos que son Rusia y China que han estado trabajando junto a Irán en una alianza muy inteligente y con muchas posibilidades ahora sí de enfrentar abiertamente a los Estados Unidos y sus socios menores que son autónomos ahora Sebastián con todas estas aristas que hemos ido colocando en la mesa analizando los puntos y sobre todo esos puntos de inflexión que prácticamente se convierten en un punto sin retorno en medio de esta situación que ha sido calificada como un golpe blando lo que ha sucedido en Sri Lanka que ha generado la huida y renuncia del presidente de esa nación hay un presidente encargado a la cual la gente tampoco lo quiere en el gobierno quieren elecciones ya y con esto además una manipulación si vale el término dentro del parlamento para no solamente modificar esta enmienda constitucional darle mayor poder al parlamento que es otra de las aristas que nos ayuda a entender quién realmente está detrás de todo esto y poder beneficiarse de este punto geoestratégico que además tiene el país en esta zona insular en esta zona además del Indo-Pacífico ¿a qué conclusión llegamos en torno a este tema? es interesante el término que usas Paola de manipulación porque una de las cosas que no habíamos puesto todavía sobre la mesa es la influencia que tuvieron las redes sociales que también nos lleva a mostrar estos ejemplos de golpe blandos uno de los primeros intentos que tuvo el gobierno de Rajapakta incluso a principio de este año fue controlar Facebook Twitter Instagram y otras redes sociales occidentales viendo que eran digamos ellos a través de bots quienes convocaban a las manifestaciones y que instalaban consignas en contra del gobierno de Rajapakta sabemos que las redes sociales son controladas desde occidente y pueden generar cambios políticos que acompañan lógicamente esto que estamos viendo me parece que un ejemplo interesante que hemos hablado también este año aquí en Jugada Crítica puede ser lo que pasó en África y específicamente con el cambio del gobierno en Somalía recordemos que en Etiopía con la puesta de funcionamiento de gran represa de renacimiento en gran parte financiado por China generó una alianza también de su vecino Eritrea que a su vez pasaron a ser dos grandes aliados Eritrea y Etiopía de Rusia y de China ¿qué es lo que hizo los Estados Unidos para intentar contrarrestar el peso en esa parte del cuerpo del cuerno de África? no hacer un cambio de gobierno inducido en Somalía y al día siguiente ya desembarcar con sus tropas eso lo vimos hace menos de dos meses entonces evidentemente hay una puja de dos grandes bloques que podríamos decir por un lado la OTAN y el C7 por decirlo de alguna manera y del otro lado los países de los BRICS que todavía no han llegado a articular un movimiento militar como tiene la OTAN pero que si las cosas siguen me parece con esta escalada militarista que estamos viviendo no se deberían llegar ya hemos visto escatizos militares conjuntos de Rusia de China y de la República Islámica de Irán incluso como ustedes saben muy bien va a llegar al mar Caribe por primera vez y que por el otro lado las fuerzas de la OAN siguen sumando países como vimos en las últimas semanas suerte de Finlandia Daniel la sensación de que Finlandia no puede para ese mapa geopolítico militarista y evidentemente lo que hay detrás de este cambio de gobierno tiene vinculaciones con eso ahora en medio de todo esto ya para finalizar Guadicalbo me gustaría que nos compartas tu impresión en torno a este tema que también nos ayuda a entender cómo se mueven las estrategias para hacer prevalecer justamente esa hegemonía que se niega a caer en declive aunque con todas esta situación sobre todo coyuntural se ha visto una crisis energética galopante el tema de la pérdida del valor por ejemplo del euro que caía como nunca antes en 20 años a diferencia del dólar es decir un hecho no menor que de alguna manera está mostrando la crisis económica global en una desglobalización si vale el término al cual se afrenta también el mundo que nos dices bueno creo que a partir de de la cuestión de Ucrania de Estados Unidos ha mostrado como pocas veces su verdadera cara ¿no es cierto? hay que me ha quedado la imagen de Macron este deteniendo en 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 su camino a Biden en 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 todo el mundo lleno de de periodistas y rogándole que solucione la cuestión de los combustibles ¿no es cierto? quizás por eso este viaje a Arabia Saudita que está siendo el presidente norteamericano y la angustia que se veía en la cara de Macron creo que este es una perfecta metáfora de lo que está pasando en el mundo ¿no es cierto? este Europa por sus políticas de seguidismo hacia los Estados Unidos este ha entrado en una en una en una escalera descendente que no sabemos dónde termina quizás Estados Unidos sí pueda salvar la ropa por esa condición casi insular que tiene este y obviamente su su poder económico este pero Estados Unidos pretende desestabilizar a China en el sueste asiático pero también como lo estaba señalando Sebastián en África donde tiene importantísimos intereses y y el resurgimiento de los grupos terroristas vinculados al 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 con 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 muchísima fuerza la retirada desastrosa de Francia de Mali por ejemplo y y y el cuestionamiento de toda la franja del Sahel acerca de la seguridad este y bueno eso también creo que se vincula a la cuestión de 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 humanidad es decir nuevamente estados unidos juega desestabilizar una región para volver siendo los salvadores y en definitiva enfrentar en en diferentes terrenos a sus principales enemigos que son Rusia y China este y un poco más atrás Irán que creo que para los estados unidos este es la la víctima propiciatoria de todo esto no es cierto así que no solamente en Europa se está deteniendo esta 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 crisis sin lugar a dudas y esto también llama o no llama la atención por último Sebastián la estrategia que maneja de manera inmediata o veloz calificarla así yo creo a estados unidos recordemos que hay una reunión de los ministros de economía y finanzas del G20 donde incluye a China dentro de este grupo que se reúnen en Bali en Indonesia y allí justamente la secretaria del tesoro Janet Yellen decía será China quien tendrá que poner el oficio para salvar y sacar de la deuda a Sri Lanka es decir ya responsabiliza al gigante asiático de esta situación cuando el panorama es totalmente contrario como entender justamente la estrategia que imprime Estados Unidos en medio de todo esto cuando además se avecina una reunión de jefes de estado y de gobierno sí Estados Unidos también sabe usar muy bien su contrainteligencia para que las cosas no sean tan evidentes pero en el comunicado inmediato de Anthony Blinken con la postura de Estados Unidos apoyando este golpe de estado se evidenció de manera muy clara cuál es la posición y cuál es el interés que ellos mismos tienen ahí y la presencia de Victoria Nuland como dijimos al principio y de la USAID simplemente termina de certificarlo seguramente ellos tratarán de hacer un juego en el cual lógicamente los primeros perjudicados es la población misma de Sri Lanka que como ustedes saben desde hace varias semanas no tenían la posibilidad siquiera de comprar combustible por lo menos no el sector privado lo utilizaban solamente para el sector público al punto de que habían tenido que cerrar escuelas porque no tenían la posibilidad de funcionar están acostumbrados a jugar con el sufrimiento de la gente la población de Sri Lanka lo está padeciendo en este momento y por eso mismo seguramente van a utilizar ese componente para imponer sus sanciones sus intereses más allá del juego que intenten hacer arriba de una mesa con la República Popular China quiero agradecerte Sebastián Salgado y también a Guadi Calvo por habernos acompañado con este análisis tan minucioso y sobre todo tan detallado para poder entender qué realmente está pasando qué pasó y qué pasará en Sri Lanka en medio de esto que ha sido denominado en este análisis como un golpe blando a esa nación insular y con los intereses geoestratégicos que también tiene en esta zona del lindo pacífico ambos gracias por su tiempo para Telesur así finaliza el programa cerramos por ello nuestro tablero geopolítico un próximo encuentro